Pues como cada semana le llevamos una retrospectiva del rival del Betis, en este caso es el Valladolid, con tres patrones, el estilo, los datos y algún jugador referencial, algún futbolista que dentro del entramado táctico del rival del Betis nos haya llamado la atención. Un Valladolid que empata 1-1 en la primera jornada ante la Real Sociedad con un sistema que es exactamente el mismo e incluso con los mismos futbolistas basado en el 1-4-2-3-1. En esa punta de ataque, pues Sergi Guardiola, futbolista referencial, futbolista de altura, de envergadura, que compite desde el inicio de cada encuentro. Un Valladolid que con un 40% prácticamente de posesión tuvo menos el balón que la Real Sociedad, pero que yéndonos a las estadísticas ya podemos comprobar que fue un partido muy, muy parejo, un partido en el que la idea del míster rival de Sergio, que siempre estudian muchísimo a los rivales, se basó sobre todo en intentar desde atrás pues irbanar esa jugada, ese fútbol creativo, atacando. Ahí vemos un poquito más de posesión en el inicio de la misma. Por la parte izquierda lo que pasa es que hoy el guardameta no está, hoy juega Roberto y seguro que ahí vamos a ver un cambio. Un Valladolid que a la hora de proyectarse en ataques por banda derecha con un 40% por ese carril por donde intentó hacer daño a la Real Sociedad. Al final son por los costados por donde los equipos de Sergio suelen estar más cómodos para buscar el área donde finalizar. Y ahí vemos al número 20, a Fede, que es el futbolista que yo creo que tácticamente es el que da ese orden, es el futbolista que genera ese criterio, que nuestro equipo desde el balón es William Carballo y sin balón sería tal vez Guido Rodríguez. Pues Fede, un futbolista además que yo creo que tiene esa proyección en ataque cuando quiere, le da ese equilibrio. En ataque pues Waldo Rubio en la parte izquierda del ex del Córdoba, un futbolista que puede y lo hace además muy bien tanto jugar de carrilero como por momentos en el lateral y sobre todo buscar a la espalda tal vez hoy de Emerson hay que estar muy atentos a esa subida. Y después el futbolista que decíamos anteriormente, Fede, que ahí en el centro del campo lo se ve perfectamente en la parte derecha. Como es en esa franja media donde va de izquierda, derecha, con mucho criterio, tácticamente muy ordenado y que le permite al Valladolid pues competir en todos los encuentros. Diferencias con respecto a las dos maneras de jugar. El último dato, el Betis 428 pases por 262 del Valladolid. El Betis que dado el nivel de la plantilla que tiene, ese centro del campo esa línea de tres medias puntas Isidro, me parece que es desde el balón de donde va a sentirse cómodo tanto para defender como para atacar. Así juega.